Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, queridos amigos y amigos auditores. Bienvenidos a nuestro programa de Subpesca. Hoy día, viernes 27 de mayo, donde hemos tenido un día especial. Es como San Viernes, la verdad. Un día parejito todo el día. Y bueno, saludar a nuestros invitados que tenemos hoy día. Vamos a estar con Mario Lillow, periodista de Subpesca. Porque la verdad es que tuvimos una tarde ajetreada, maravillosa, rica, en sabores, en olores, en textura. Me estoy aprendiendo. ¿Cómo estás, Mayuri? Bien, Inem. Bien, feliz, contenta, un poco cansada después de esta maratónica jornada. Me imagino que aquí todos los invitados también están en las mismas condiciones, un poco cansaditos, pero felices. Con el corazón llenito de felicidad después de esta jornada. Un concurso súper bonito. Con tremendos participantes y con tremendos ganadores también. Así es, la verdad es que sí. Y vamos a comenzar saludando a nuestros invitados. ¿Por dónde vamos a partir, Mayuri? Comencemos por este lado. No, muchachos. Miren, tenemos a los ganadores de dos categorías. Sí, de dos categorías. Así que les vamos a pedir a ellos mismos que se presenten y que nos cuenten de dónde vienen. ¿Empecemos por las muchachas? Por las chiquillas, bonitas. ¿Cómo están, chicas? Buenas tardes. Buenas tardes, bien. Ya, cuéntenos, chiquillas. ¿Nombres? ¿De dónde vienen? Bueno, yo soy Nico Navarro, vengo del Liceo María Betty en cuarto edad. Yo soy Arely Álvarez, vengo del Liceo María Betty y voy en cuarto edad. Las dos son del mismo curso. ¿Y usted, muchacho, de qué colegio vienes? Yo me llamo Cristian. ¿De Kinder? No, hoy terminé en colegio. Pero venimos en representación de Chef Kool. Y todo muy bien. Bueno, ganadores de la categoría profesionales, Cristian. Sí. Y las chicas son las ganadoras de nuevo talento. Tremendo talento que mostraron hoy día. ¿Con qué platos ganaron, muchachos? Nosotras con un trío de erizos. Un trío de erizos. Estaba bien plato, no lo pude probar, pero por lo menos se veía precioso. Estaba muy bonito. Gracias. Cristian, ¿y tú? Hicimos, se llama Amar y Tierra el plato. Sí. Tiene cebolla abajo, rúcula, que es un poco amarga. Para lo fresco pusimos pepinos, cortaditos súper finos. Sí, está muy bueno. Después hicimos una mezcla de queso crema, sésamo tostado. Y camarón, lo pusimos abajito. Después otra capita de pepino, huepo con ají verde y un poquito de miel y limón. Y arriba hicimos un crocante de azúcar con cacho de cabra. Y una salsa de Sauvignon Blanc con Marquette. O sea, el sabor, porque yo tuve la suerte de probarlo, era muy dulce. Sí. Muy bueno. Por la salsa. Sí, por la salsa. Pero el plato en sí era súper fresco. Sí, de todas maneras era como, claro, como primaveral, la verdad. ¿Cierto? Y con los mariscos yo sentí que se sentía bacán. Y más con el pescadito de confit. Genial. Oye, Cristian, ¿quedaste contento? Bueno, salgaste en primer lugar, pero más allá del premio, ¿quedaste contento con tu plato? Sí. O los chefs, ustedes son muy exigentes. Muchas también les pregunto la misma onda. Después de tener el plato en la mano, de haberlo probado, dicen, pocha, no, me faltó esto, me faltó el otro. O quedaron conformes con sus platos. Igual ganamos, entonces estamos conformes y súper felices. Chica, disculpa, ¿el plato de ustedes en qué consistió? Porque igual yo probé a algo de ustedes, pero no estoy segura si era eso. Miren, es que seguramente probaste mucho. Bueno, consistía en una lengua de erizo con una salsa verde, un ponche de erizo y una tortilla de erizo. Y estaba todo junto en un platito, una copa, había una copa con el ponche. Ah, sí, verdad. Sí, una cucharita feita y la tortilla. Genial. Se veía muy bonito el plato. Ah, se veía muy bonito. Y estaba precioso. Qué bien. Oye, ¿el nombre de su profesora? Verónica Lavín. Verónica Lavín. ¿Ustedes trabajaron esto desde antes o lo hicieron hoy día o ayer? O sea, ¿cómo se guiaron para hacer, digamos, este plato hoy día? Hoy día. Sí. Ah, muy bien la mañana. Es que nos guiaron los profes. Excelente los profes que te voy a ir. Repartía. Bien. Chicas, y les costó mucho, bueno, siguiendo con la pregunta que decía Ninem, les costó mucho lograr lo que querían, los sabores, las texturas. Fue mucha pega. ¿Desde cuándo venían pensando en el plato? Cuéntenos un poquito cómo llegaron a lo que lograron hoy en la tarde. Bueno, del plato veníamos pensando como hace dos semanas atrás y igual era muy complicado para ver cómo lo íbamos a hacer todos en el día porque igual con nuestro primer concurso y todo. Entonces, como que igual no nervioso. Sí, estaba un poco nerviosa. Sí. Igual salió una cosa fallida, pero la arreglamos. Ah, muy bien. Sí, sí. Y que hay cosas, por ejemplo, ahí tras Bambariel, ¿sufrieron mucho? No, cuéntenos la firme. ¿Lo pasaron mal hoy día en la mañana? ¿Se pelearon mucho? No, no. No, es que unos pequeños detalles. Pero cuéntenos, si ya ganaron ya. De partida, estamos haciendo la salsa verde y nos quedó un poco amarga. Sí, tuvimos que cambiarle todo. Wow. Por el limón fue. Sí, el limón estaba muy amargo, entonces tuvimos que quitarle el jugo de limón y volver a ocupar otro jugo de limón más. Ah, pero la salsa verde es muy rica. Sí. Y tú, Cristian, sufriste mucho con tu plato, ¿no? No. Porque... Tú lo disfrutaste nomás, Cristian solo disfrutó su plato. Y ¿sabes qué nos pasó? Como que estábamos haciendo varias cosas, entonces participamos en la idea de los otros amigos que también estaban participando hoy día. Entonces, como que yo llegué con mi plato un poco desmontado, porque yo dije, ya voy a hacer esto, 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 de lo que habíamos conversado y nos habíamos inscrito. Entonces fue como, ya, montemos en el lugar. Y fue como, ya, esto me parece, el sabor, y todo. Ah, mira, qué bueno. O sea, con naturalidad también. Sí. Oye, y los otros dos chicos que estaban también por el Chef Cool, por el restaurante, tremendos platos también. Ahí vamos a aprovechar de felicitarlos también a Cristobal y a Mirko, si no me equivoco. Platos muy bonitos, estaban muy llamativos. El de Mirko se veía especialmente bonito. Hay un trozo de carne. El de Mirko era un roast beef, carne no completamente cocida, al punto de adentro, inglesa. Y tenía un paté de salmón, con queso crema, un poquito de camarón, y una salsa de vino tinta, reducción, estaba super. Sí. Y Cristobal hizo una causa como peruana, pero el plato se llamaba Magallanes a la causa. Y era un puré, un mousse de hueco. Era un plato sumersivo. Sí. De todas maneras. Sí, un rato. Tenía un mousse de hueco. Ay, qué rico. Tenía una, sí, tenía una pastita de puré, de papa, ¿cómo se llama esta papita? Chica, ranchera, ¿no? Ah, chanchera, chanchera, ranchera. Más o menos parecido. Son muy pequeñitas, sí, son ricas. Chanchera y cilantro con ajo. Ay, qué rico. Sí, le quedó bacán. Y un crocante de queso azul, rockeford, con queso camembert, creo que era. Súper. El plato combinado, bacán. Qué bueno, estuvo genial. Oigan, chicas, ustedes decían que es la primera vez que participaron en el concurso. Bueno, me imagino que esto va a ser una tremenda motivación también para seguir participando, ¿o no? Sí. De alguna forma es como igual haber ganado con un plato de erizos que la gente igual no... Mira los erizos como huevos, ¿no? Sí. Porque mucha gente pasó ahí, sí, ¿qué tienen? Y nosotros decíamos erizos. Y como, no miraban. Sí, y dijo, no, no nos gustan. Y se iban. Entonces, igual como la gente no lo prueba. Sí, por eso. Y nosotros igual nos sorprendimos harto cuando ganamos el primer lugar. Qué excelente. Chicas, nos contaban que habían contado con el apoyo absoluto de los profesores y también mismo súper buena onda del liceo completo. Participó harta gente y estaban ahí súper unidos, todos apoyando a los compañeros. Cuéntenos un poquito también eso. Aprovechen de mandarles saludos también a los compañeros, a los profesores que les colaboraron. Bueno, yo igual voy a mandar un saludo a nuestros profesores que son tres. Que son Verónica Lavín, Arti Soto y Lorena. No sé, pues. Pero no sé, pero no sé cuánto. Y al, igual, yo voy a felicitar al tercero A. Igual se agarraron dos lugares. Sí. Bueno. Y a nosotros, que somos el cuarto A, se agarraron tres previos en Nuevos Talentos. ¡Guau! Y a la directora del establecimiento que nos apoyó harto. Sí. ¡Guau! Pero les fue súper bien entonces. Los primeros, o sea, los tres lugares de Nuevos Talentos se los llevó. Sí, del liceo María Betín. Del liceo María Betín. Excelente. Había harta competencia. Había, no sé cuántos, 15, 17 participantes. No recuerdo muy bien. No sé si se nos está quedando algo en el tintero respecto del plato. Del plato en sí. Alguna anécdota. Cómo fueron descubriéndolo. No sé si lo hacían antes. Lo hicieron siempre. Fue una innovación del momento. Bueno, a nosotros no dieron esa receta para ensayar. Y nosotros, la mayoría, habían ensayado su plato una semana antes. Y porque como era difícil encontrar el liceo, nosotros nos ensayamos el plato. Entonces fue como hoy la mañana lo hicimos. Y sin saber el sabor del liceo. Sí, sin saber el sabor. Porque igual era complicado y todo. Sí. Genial. Y la improvisación a veces es buena, a veces favorece. Mírenme, yo creo que no es un buen consejo para las muchachas que están estudiando. Después nos va a llegar tirón de oreja a nosotros para los consejos que les estamos dando. Es que chicas, algún día cuando se casen, ustedes dicen, Ah, no, yo no sé, cocina. Así que cocina tú. Ah. No, la verdad. No puede, no puede. ¿A ti te pasa? Sí, yo no, pero mi novia cocina bien. Ah, ya. Sí. Sí, la familia que completa. Mi papá, un buen cocinero, mi mamá, mi hermana. Sí, porque me imagino que debe ser terrible cuando tú eres un cocinero. Y ya cocinan tú. Abusan también. Abusan de tu dote. De repente es un poco fome cuando empiezan, oye, pero ¿qué te falta al plato? Y de repente hay cosas que nos faltan porque la idea o la intención de la persona que está cocinando quiere hacer algo así, ¿cachai? No disfrazar tanto el plato, no ponerle tanta mayonesa o de chunga a la santuilla. Ah, sí, por favor. De repente más fresca. Sí. ¿Cachai? Sí, también. Sí. Michi. Chicas, ¿ustedes tienen pensado seguir esta carrera después? ¿Cómo ser chef? ¿O tienen otras también alternativas? Porque obviamente pueden ser muy buenas cocineras, pero a lo mejor les gusta otra cosa. Yo estoy pensando en irme a estudiar en Inacap. Me parece. No, cocina internacional. Bien. Y el otro lado es irme a nutrición. Estás bien, pero puedes hacer las dos cosas. Yo me voy más por el lado de ir a Inacap. Ah, bien. Vamos a tener una chef. Seguirlo. Seguir. Bueno, yo igual me voy a Inacap. O sea, esa es mi meta. Mi meta. Y seguir con esto. Qué bueno. No, y me imagino que después de esta premiación igual les dan más ganas todavía ahí porque les quedó más o menos claro que tienen talento. Sí. Oye, Cristian, ¿qué les pareció, bueno, Cristian y chicas también, qué les pareció el concurso en general? No sé si pudieron probar otros platos, pudieron darse una vuelta a ver cómo quedaron los otros platos. Sí, están todos bonitos. La gente se esmero harto para la competencia. Eso estuvo acá. Sí. Muy entusiasma la gente ahí. Sí. Y lo otro bueno es que yo siento que es como un semillero de chef. De futuro. De futuro. De futuro, sí. 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 Y después nos vamos a hacer un grupo entretenido. y importante. Sí. Las mamás. O sea, me apoyaron Nath y ahora mi mamá me felicito harto. O sea, te ganaste el fin de semana para salir. Sí, de todas maneras. No, no, es que de verdad. A la mamá no le pareció muy buena. No, no. No, es que de verdad es que es importante el apoyo de las familias. Ustedes se merecen. Siempre criticamos la juventud. Que se porta mal, que hace esto, que hace el otro, que bla, 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 pero hay que destacar las cosas buenas. No siempre las cosas malas. Sí, hoy día tuvimos un tremendo grupo de chicos que de verdad, uno de verdad saca el sombrero por ellos porque, como tú dices, tremendo aporte. Yo creo que hoy, por lo menos, no sé, me quedo corta, pero por lo menos la mitad de los participantes eran estudiantes, eran jovencitos. Sí. Estoy emocionada. Oye, Cristian, bueno, volviendo al tema de qué les ha parecido el concurso, me gustaría, no sé, de repente escucharlos hablar de qué cosas podríamos mojarar, qué cosas les gustaría ver en un próximo concurso, porque finalmente el otro año, obviamente, la idea es que sigan ustedes participando y que se sume toda la gente posible, pero, no sé, quizás les falta algo, ¿qué le pondrían a ustedes? ¿Qué les faltó? Yo creo que está bien. No digan nada. O sea, no, no, podemos hablar muchas cosas, pero de repente hay que ponerse en el caso de que están haciendo cosas nuevas, invitando a chicos que también, súper, bueno, yo lo encontré acá, que ustedes participen, en serio. Sí, fueron muchos chicos, entonces fue súper positivo. Otra gente que está trabajando en otras empresas que también fueron. Sí. No sé qué tan malo fue, realmente yo encuentro muchas cosas positivas. Yo creo que si sigue así el concurso, unos años más, van a necesitar un poco más de espacio, tal vez. Seguro. Porque yo calculé 500 personas más o menos. O que dure un poco más. Que dure un poco más claro. Y, claro, y poner, no sé, un poco de música o algo, no sé qué. Para el otro año, no sé, podríamos invitar a algún artista. Claro. O sea, la producción está funcionando. ¿Puede ir Enrique Velázquez otra vez? Ah. Tenemos rancher, estoy pensando, podemos llevar el doble de, no sé, pero algo vamos a hacer. ¿Cierto? El harine totalmente con la camiseta puesta. Sí, de todas maneras. Del concurso. Oigan, chicas, ¿cuánta gente participó del colegio? ¿Lo tiene más o menos claro? Yo vi mucha gente del... ¿Dos cursos, tres cursos? Fueron dos cursos. Dos cursos. Pero se va a ver, ¿cuánto va? Bueno, en nuestro curso no va, solamente hayan 12 personas. En el otro no sé cuánto fue. Oigan, y esto sí es casi de... Es casi copucha, pero... Saquemos el tejido, chicos. Pero quiero saber si ustedes tienen alguna nota por esto, los van a premiar con, no sé, con un 7, con una anotación positiva, con algo o no. Yo creo. Sí. No, 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 no dijeron nada, pero ojalá que sí. Bueno, yo creo que sí. Ya que tengo, me da lo mismo. No, pero yo creo que sí, que van a tener... Bueno, si me llamamos los profes nomás. Sí, claro. De todas maneras. Oye, Cristian y ustedes participaron, ¿tres personas? ¿Ustedes son los tres chefs de ChefCourt? O sea, en verdad, Cristian trabaja para otro lado y nos ayuda harto, mucho. Cristian es artista, perdón, Mirko es artista y también cocina con nosotros hace harto rato. Y también hemos estado con otros proyectos con Mirko y funcionan perfecto. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque me llamó la atención que finalmente se fue todo el restaurante a participar del concurso. Obvio, obvio, y ahora está el restaurante abierto. Claro, no, viernes. Sí, obvio. Pero, pero, ¿sabes qué? Oye, disculpame antes que se me vaya la idea de que era este. Pero esto es súper positivo también para ustedes como restaurante. Porque igual la gente... Queríamos participar y además nos gusta a nosotros hacer otras actividades. Claro. Sí, entonces como que fue la instancia perfecta para que también nosotros mismos nos motivemos a hacer más cosas y alentarnos para otras. Y de repente cruzar el palito. ¿Sí? Sí, queremos hacer algo más entretenido. No, sí. Y lo que yo les iba a decir que me llamó mucho la atención que finalmente, súper aperrado, porque fueron los tres a participar, prácticamente dejaron ahí el boliche cerrado. Las chicas participando en otra parte, ayudando a los otros chicos en otro lugar. Entonces, perfecto. Sí, está bien eso. Sí. Sí, además somos todos un choclón de amigos. Entonces, como que la confianza circula de otra manera. Como, oye, sí, oye, ¿qué ché? Y al final todos nos vamos cubriendo las espaldas como de un buen cocinero. Es lo que debería hacer. Entonces, es bacán. Igual que ustedes, chiquillas, tuvieron, ahí se notó harto compañerismo, eso se notaba ahí, estaban contentos todos. Entonces, bueno, significa que hay un buen grupo también humano dentro del colegio. Sí, que somos como un equipo, entonces, nos apoyamos entre todos. Una consulta. Cuando ustedes hacen sus clases en el colegio y practican las cosas que están aprendiendo, ¿ustedes tienen que llevar sus ingredientes o el colegio se los proporciona? Nosotros. ¿Ustedes? Ah, ya. Nosotros llevamos, pero igual después quedamos con nosotros. Así que. Lo comparten entre ustedes. Sí. Ah, qué rico. Oigan, chicos, premios, queremos saber cómo estuvieron los premios, con qué se quedaron, a ver. Nos quedamos con cuchillo, con cuchillo, con cuchillo, con cuchillo y una fila de cuchillo. Muy bien. Que lo vamos a donar al liceo. Al liceo. Guau, pero de verdad. Ustedes de verdad que... Pero buenísimo, no me lo hubiese esperado, la verdad. Qué genial. Súper comprometida. Sí. Súper comprometida. ¿Quieren pegar, chicos? El tío, ¿no? O sea, el fin de semana part time, ¿puede ser? Sí, porque ahí vamos a regalar. Qué bien. O sea, porque la verdad que ustedes se ganaron el premio y yo pensé que se los deberían dejar para ellas. De hecho, yo les iba a preguntar, ¿cómo lo iban a vivir? La mentalidad, la pésima, la mía. La de ustedes, maravillosa, la verdad. Porque lo primero que piensan en el colegio, súper... Un compañero también. Sí. Sí, qué genial. Porque como fueron hartos premios, todos van a ir a cuchillo, a liceo, todo. Qué bien. Súper. Cristian, ¿y en tu caso te quedaste con un cuchillo? Yo lo voy a donar para mí. No, qué obvio. No, porque aquí hay un cuchillo de uno con un peso especial y todo y está súper bueno. Sí. Sí, gracias. No, porque los premios que están bien, todos son súper buenos. Bueno, la idea es que seamos todos cocineros, eso ya lo encontramos súper, súper bueno. Sí, bueno, ahí Jorge, que va a estar un ratito más con nosotros, hizo el... Se me fue la palabra. Pero bueno, hizo las consultas respectivas a ver cuál es el mejor premio y finalmente cuchillos era lo que más necesitaba para poder cocinar mejor. Sí. Ya muchachos, qué más decir, que fue una tarde lindísima. Felicitarles, chiquillas, de verdad, se lo merecen. Sigan trabajando, sigan aprendiendo, sigan creciendo y les va a ir súper bien en la vida. Oigan, y bueno, súper bien, no solamente con el concurso, también con la entrevista. Mira, Arely no tenía muchas ganas de venir. Le da un poco de vergüenza, pero ven, no fue tan terrible. Ya ha pasado casi media hora de conversación y han estado súper bien. Así que chicas, muchas gracias, Arely, muchas gracias, Nicol. Hace un gusto tenerlas acá y bueno, todas las felicitaciones del mundo porque hicieron tremendo plato y no es menor. Habían más de 40 platos en competencia y se llevaron el primer lugar en su categoría. Así que todos los aplausos del mundo para ustedes que se lo merecen, chicas. Gracias. Aplauso Leo, ponga aplauso Leo. Mano arriba. Bueno, y los micrófonos abierto igual para que ustedes puedan despedirse. Nicole, Arely, que si quieren mandar un saludo a la familia, a los profesores, a los amigos, están, tienen todas las posibilidades ahí. ¿Comenzamos, Nicole? No se pongan tímidos. Bueno, yo voy a mandar un saludo a mi familia que igual siempre me apoyan todo. El señor me apoyó de mi primer principio. Bueno, le dije que quería estudiar esto, así que le digo gracias a ellos. Y un saludo a mis compañeros de cuarto a la alimentación. Que podemos así, ganamos todo, entonces estamos súper felices todos. Muy bien. Yo le digo un saludo a mi familia que me apoyan todos los días, todo lo que necesitan. Y a la comunidad de Seguridad Betis, por tenunciarte con nosotros. Muchas gracias, Arely. Muchas gracias, Nicole. Y bueno, Cristian, ¿tú te quedas un ratito más con nosotros? ¿Ya? ¿Sí? ¿Te parece? Sí, obvio. Vamos a invitar a Jorge. Vamos a ir a un temita musical. Sí, vamos a ir a un temita musical. Y de vuelta estamos conversando un ratito más acerca de lo que fue este concurso gastronómico. Vamos a ir a un temita musical.